¿Qué te gusta en Madrid? Lo que más me gusta es entrenar en el día con Edukick y luego entrenar con mi equipo local. Lo mejor es Edukick, entrenamos en el día y trabajamos con nuestras habilidades técnicas y practicamos eso en la noche con nuestros equipos locales. Y también jugamos en las semanas con ellos. Creo que es lo mejor, tener más exposición al fútbol. Mathew, estamos aquí en Toledo. ¿Te gustó Toledo? Sí, es una ciudad muy hermosa. ¿Vamos a jugar contra Toledo? ¿Estás listo para jugar? Sí, quiero ganar. ¿Y este año con Edukick y Madrid has mejorado las habilidades como jugador? Sí, creo que 100% me han mejorado. Trabajando con el equipo y luego mirando y me ayudando en entrenamiento, me ayudando a mejorar lo que necesito mejorar. Me ayudó a mejorar los pasos y los pasos desde que he llegado aquí. Ok, muchas gracias. Hola a todos. Es un placer de presentarte a Siddhar. Él es un jugador indiano. Él es el segundo año con nosotros. Hola, Siddhar. Quiero preguntarte algunas preguntas sobre Edukick Madrid. ¿Cuál es la cosa más que te gusta sobre Edukick Madrid? Lo más que me gusta es jugar con las entrenamientos y las sesiones que tenemos con Edukick Madrid. Y con nuestros equipos locales. Ambos en un día. Tenemos más exposición con nuestros entrenadores. Y ellos nos entrenan muy bien. Entonces entrenaste con dos equipos? Sí. Yo entreno con Edukick Madrid. Y con un equipo local que juega en la tercera división. Y ahora está en la tercera división. Es Rosillos, que está en Alcobendas. Y escuché que terminaste en la primera posición. ¿Y tu equipo ganó la Liga? Sí, este año ganó la Liga. Y ahora estamos en la primera posición. ¡Gracias! Muchas gracias. ¿Es tu segundo año con Edukick Madrid? Sí. ¿Crees que eres un mejor jugador y mejor jugador que antes? Sí, todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Pero he desarrollado mis habilidades. Y estoy mucho mejor que el año que vine aquí. Y es muy bueno. Es una buena experiencia estar con Edukick Madrid. Ok. I want you ask to the audience, India audience, that you just do a talk and a few sentence to them about Edukick Madrid. What do you say to the people from India that want to come here to Spain and just to improve? Ah, I want to say that Edukick Madrid is a really good academy. You can learn football here. And the coaches and the supervisors here are really good. And this is a really good advantage for learning football. So, I recommend that you guys try to come here. Ok, thank you very much. Good luck with the match. Thank you. Hello, good afternoon. I have the pleasure of introducing you to Martin. Martin is an Edukick player who has five years with us. Good afternoon. I wanted to ask you a series of questions. What is your fifth year in Edukick Madrid? Why are you five years here in Edukick Madrid? What makes you want to continue year after year with Edukick Madrid? Well, to improve as a player. That was fundamental. And to be able to achieve my goal, which is to reach the maximum level of football in Spain. During these five years, have you improved your level with respect to how you came before? Yes, in every entry I try to improve everything I can. And to be able to relax is fundamental. And every day, more and more and more. This year, what can you tell us about the group? What can you tell us about the experience that you are having? It is your fifth year. You have already been with us for a long time. What do you want to tell us about how you feel? What do you feel about the group? Well, I feel very good, very happy. The group of this year has been pretty good. Guys are very smart. Every year I feel very smart. They try to learn to play football and improve every day. What do you feel about if you do for the players? What we feel about here is to build football and that you are a family because we feel that you are a family and that you feel that you feel that the people on the line here are a puppy? Yes, of course. Every type of one tries to help the team and that way it is improved. Bueno, y una última cosa, jugamos hoy con el Toledo, ¿qué tal, qué te ha parecido esta salida a Toledo y qué esperas del partido contra el Toledo? Me ha parecido muy buena y una experiencia inolvidable y a ver, intentar ganar y hacer lo mejor posible. Bueno, Martín, nuestro capitán, le deseamos lo mejor, nos vamos a calentar, a hacer el calentamiento. Gracias. No se acaba la sed del campeón. Sigue en pie al segundo asalto, su intención no es ceder el cinturón. Es largo el campeonato, no se rinde a la misma tentación. Conoce el momento dado, pero un descuido le dio la ocasión y el golpe estuvo claro. La suerte nunca guarda rencor, a quien ha nacido ganador. Necesidad en forma de canción, para saciar la sed del campeón. Corre el tiempo despacio a su favor, con el título en lo alto. Ignorando su completo, ignorando su completa adicción, al veneno de un aplauso. Pocos saben que él es el mejor, el resto espera el fallo. Confiados en darle una lección, al mínimo contacto. La suerte nunca guarda rencor, a quien ha nacido ganador. Necesidad en forma de canción, para saciar la sed del campeón. La suerte nunca guarda rencor, a quien ha nacido ganador. A quien ha nacido ganador, necesidad en forma de canción.